Música Vieja mía, la barucera y migradora De las horas de parrén de competir De las tantas serenatas a la lora Que hoy es dueña de mi cuore Y la trompa del huir Y como estás de abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantor Quien que ha oído sonar papua y melodiosa Él nos dice que sos la diosa De mi pobre corazón Es que la gona se va Y la fama es puro cuento Cantando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo pido el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me matas yo Cuántas noches bajo el brazo de la surga Te cubriéndote del cerebro te llevé Y por más que me encontrase bien en gorda Conservándome en la línea de otros gordos que alejé Y si los años de la vida me componen Y la suerte me empuja y la suerte me empuja en cadena Yo te juro que te cambio los bordones En barra chifra en barra chifra del estadio Y te vuelvo a hacer sonar Y la suerte me empuja y la suerte me empuja en cadena Y la fama es puro cuento Cantando mal y sin vento Cantando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo pido el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me Me vas a pasar ¡Aplausos!